DMI Soporte Cervical de Espuma Suave para el Cuello, Grande, 3.0 IN de Ancho, Color Blanco. Ayuda a que tu cuello se cura correctamente después de una lesión y evita más lesiones usando este collar cervical de espuma suave. Mantiene la comodidad. Ofrece un apoyo cómodo mientras reduce el movimiento de la cabeza y las vértebras cervicales. Si necesitas un grado aún mayor de inmovilización, prueba nuestros collares de espuma firmes. La cubierta acanalada promueve la circulación del aire y ayuda a prevenir la acumulación de calor y la transpiración. Se adapta a circunferencias de cuello de 15 y 1 medio a 17 pulgadas y media. El ajuste de velcro proporciona un ajuste personalizado. 3.0 IN de Ancho, Lavable a mano. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Líbrame de muchos dolores de cabeza. Con un nervio pinzado y una enfermedad degenerativa del disco en el cuello, este suave collarín cervical me ha ahorrado muchos dolores de cabeza y también me ha hecho ir a la sala de emergencias. Nunca me quedaré sin este producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!